¡Suscríbete! Mi chica es calle, callejera, una rebulera No conoce el miedo, se va a toa con cualquiera Anda siempre red y la glock en la cartera Por si hay problemas, la saca y chambera Y fogonera, callejera, callejera, callejera Callejera, 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 callejera El gran bien, sí, ya Mi gata es callejera, le gusta la jorciadera La monta en los par y no le teme a la palacera Ella prende un blon y se da tres cachas Escucha el tempo y confía, bellaquía Ella conmigo se va a toa y no juega Ella siempre tiene la cuarenta en la cartera Y en Colombia tiene par de parceras Que siempre están pendientes y la monitorean Ella tiene un barqueo bien cabrón en la cama Ella sabe que yo soy su patrón, mamacita Es que está bien rica, me tiene bien juguio Me encanta como chico la chica Ay mami, tú estás dura Me encanta tu hermosura Al gran JP le gusta tu rincura Que se desfierde, sonas de ingartura Mi chica es calle, callejera, una rebulera No conoce el miedo, se va a toa con cualquiera Anda siempre revila, bloque en la cartera Por si hay problemas, la saque chambera Y fogonera 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 Y fogonera 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 Mi chica es calle, callejera, mi chica es calle, callejera Mi chica es calle, callejera, una rebulera Fogonera Mi chica es calle, callejera, callejera, mi chica es calle, callejera de preную La conquisto un día que soltaba casquillos contentos Con plomo lo único con lo que cuento La cargo donde quiera y en cualquier momento Por la noche en mi plástica todo alumbraba Ella en la esquina y ni siquiera pestañaba Entre sus velos rizos vi la mirada Su sonrisa que brillaba Dándome cuenta que de las cortas se afanaba Convertida en mi brazo derecho Siendo la Eva en mi costilla Sin pregunta elimina lo que no es fruto en mi semilla Hace que todos estos bichos desparezcan al payaso trompetilla El bolto de oro y porraquín soprano Ella es un chico y el freka Robo, music, reggaetonic y el chino Baja, cuarenta y diez de muertos Grim, monstruos, y el chico